Claro, nosotros somos un frente, y lo dijimos cuando se constituyó, que reúne a fuerzas que piensan diferente. Que por circunstancias excepcionales, se reunieron fuerzas que en otras circunstancias hubieran competido entre sí. Totalmente. Bueno, y de hecho habíamos competido con el PRO. Pero al momento de hacer este acuerdo, nosotros dijimos que en el caso de que no ganáramos nosotros las PASO para presidente, bueno, haríamos todo lo posible para influir en las decisiones. No los cargos, a mí eso no me interesa. Es un poco al revés de lo que pasa con otros. A mí me interesa influir en las decisiones. Y dijimos que íbamos a influir en las decisiones, que procuraríamos evitar que se cometieran errores, que no acompañaríamos decisiones que creciéramos que no eran las mejores, y que procuraríamos persuadir al gobierno para que tomara otras. Bueno, nada de eso hemos hecho. Hemos hecho exactamente lo contrario. Y el que diga que no, o no sabe o no está diciendo cosas que se ajustan a la verdad. O deliberadamente no las dice cosas que se ajustan a la verdad. O no, está enterado. Bueno, nadie me puede reprochar a mí que yo haga lo que dijimos que íbamos a hacer. Somos fuerzas que piensan distinto, estamos cambiando. Yo no soy del PRO. Yo no soy del PRO, ni del Frente Renovador, ni del Frente Valenciano Victoria. Yo soy radical, radical. Y eso significa adherir a un conjunto de ideas. Nadie me puede reprochar que yo sea fiel a las ideas y fiel al compromiso que asumimos. Y entonces me he diferenciado, como lo ha hecho Lilita Carrió, por ejemplo, y sin miedos. Porque no tengo miedo a dañar mis chances de ser candidato. No me interesa ser candidato. Me interesa que se tomen las decisiones correctas. A punto tal que en estas últimas elecciones legislativas, Ricardo Alfonsín pudo ser candidato. Sí, claro, sí, sí, no quise. Lo dije, lo dije, bueno, creo que todos más o menos lo saben, pero lo dije yo no... Y no es porque tenga diferencias con el PRO, ellos eran previsibles. Cambiemos era un Frente que reunía fuerzas que piensan distinto y eso parecía que era bueno, la diferencia. Decíamos que era bueno que cambiemos, reuniera fuerzas que piensan diferente. Ahora parece que no, que la diferencia no es bueno, que lo bueno es la unanimidad. Y a mí no me van a obligar a comportarme como si tuvieran un cuartel. No te van a riar en el... A mí no me van a riar, ni menos me van a hacer sacrificar convicciones. Yo no voy a decir que algo está bien cuando creo que no es bueno para el país. Lo que tengo que hacer es tratar de influir en la decisión para que escuchen la voz de la Unión Cívica Radical. Y bueno, en el caso de que existan diferencias, se traten de saldar, se traten de sintetizar esas diferencias y en una solución de compromiso tratemos de, entre todos, encontrar la mejor solución. Entre todas las fuerzas que cambiemos, ¿no? Bueno, lamentablemente el partido no hizo eso. Entonces yo dije, yo no quiero ser candidato. Para decir a todos que sí, no me interesa ser candidato. Me decían que cuando yo señalaba diferencias, era porque quería posicionarme para estas elecciones. ¿Y qué dicen ahora? Que dije que no. Y todo el mundo sabe que los ofrecimientos que existieron, y dije que no. No, no voy a hacer eso. Yo no voy a... Para mí un partido político, la política no es una actividad que te permite llegar a ocupar un cargo. Es una actividad que te permite llegar a ocupar un cargo para llevar adelante determinadas ideas, no cualquier idea. Si tengo que llevar adelante cualquier idea, ¿qué es? Yo no quiero hacer política. No me interesa ocupar los cargos. ¿Y qué se puede esperar de que el 2019, qué avisora Ricardo Alfonsín, del radicalismo? Bueno, ojalá que el partido cambia. Se ha renovado la conducción partidaria. Y ojalá que la Unión Cívica Radical, la nueva conducción, cambie. Que comprenda que no es la mejor manera de ayudar a un hijo, decirle, está bien, hijo, todo lo que hagas está bien. Callarse la boca cuando uno cree que se va a equivocar. No hacerle sugerencias. Esa no es la mejor manera de ayudar a un hijo, ni de ayudar a un amigo, ni de ayudar a un aliado en política. La mejor manera de ayudar es decirle a un gobierno, cuando uno es aliado, si te estás equivocando en esto, consultanos en esto. Esta no es la mejor decisión. Hay que hacer las cosas de otra manera. Si a nosotros no se hubieran consultado, hoy hablábamos con Cachito Planas, que me invitó a comer después de... Dicen que es el mejor asador de la provincia de Buenos Aires. Que me hace el mejor asado casero. El asado casero, quiero decir. No eso que hace para mil. Lo que hace para una casa. Sí, sí. Bueno, dicen que es el mejor de la provincia de Buenos Aires. Saludo grande a Cacho, que seguro que está viendo. Y entonces le venía diciendo que me invitara hace rato. Bueno, no podíamos combinar. Hoy me vine con una invitación que me hizo. Y hablábamos de, por ejemplo, si el partido se hubiera atrevido a decir, están cometiendo un error con la reforma jubilatoria. Siempre hay alternativa. Siempre hay alternativa en política. Si una decisión no tiene alternativa, no es una decisión política. Siempre en política hay alternativa. A mí me parece que en todo caso había que haberle reclamado a otros sectores de la sociedad que están en condiciones de hacer un esfuerzo mayor y no a los jubilados. Totalmente. Un esfuerzo de esta naturaleza. Lo mismo con las tarifas. Todos los días tarifas. Todos los días. Pero además nosotros tenemos que saber qué pasó con la plata que recibieron durante tantos años por subsidios. A ver, porque no crean los oyentes que las empresas concesionarias de los servicios cobran solamente la tarifa que pagamos nosotros los usuarios. Además reciben subsidios multimillonarios a lo largo de los años. Del cristinismo, del kirchnerismo y ahora también. Bueno, todavía lo siguen recibiendo, pero bueno, queremos saber, tendría que hacerse una auditoría para saber si efectivamente toda esa cantidad de dinero que recibieron no alcanzaba para hacer inversiones que permitieran contar con un servicio de mayor calidad. Totalmente. Bueno, si el partido hubiera podido, hubiera atrevido, si hubiera sido un poquito más imaginativo, si hubiera sido un poquito más audaz, si hubiera sido un poquito más creativo, si no tuviera miedo a las diferencias, hubiera sido mucho más útil a Cambiemos. Y estoy seguro que yo no le culpo al PRO, ¿eh? El PRO creerá que no nos interesa opinar. Yo varias veces le dije a mi partido, al expresidente de mi partido, le dije, pero esta no es la mejor manera de ayudar. Trata de colaborar, ni es lo que quieren los radicales que hagamos nosotros, ni es lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero bueno, no sé, porque además tenemos que cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. No hemos cumplido con eso, tienen que explicar los radicales lo que no hemos cumplido. Los radicales que están en el gobierno, en Cambiemos. No, la unión cívica radical tiene que explicar formalmente, y bueno, y cada uno de los dirigentes. Yo digo que nosotros teníamos que haber tratado de influir en las decisiones, porque de las decisiones depende que se resuelvan unos problemas de la gente, y eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer. No sé por qué no lo hicimos. No sé por qué creíamos, empezamos a creer, después de perder las pasas, que lo mejor era callarse la boca y decir a todos que sí. Ni con los gobiernos radicales fuimos tan acríticos nosotros. Seguramente con la mejor intención por parte de los que tienen la responsabilidad de conducir al radicalismo y definir la estrategia de relacionamiento con el PRO. Seguramente tendrán la mejor intención, pero desde mi punto de vista es un error muy grave, que no es que las consecuencias las paga el partido. Eso no sería nada, las consecuencias las paga la gente. Porque no se hubieran tomado decisiones que se tomaron equivocadas, como la de las mineras también. Y seguramente si le hubiéramos dicho al PRO, no hagan esto, bueno, les hubiéramos ahorrado algunos errores y nos agradecerían. Yo creo en el diálogo, en la discusión de las ideas, nadie es dueño de la verdad en política, nadie a priori sabe si la decisión, nadie tiene la certeza a priori, acerca de si la decisión que va a tomar, en problemas complejos desde luego, es efectivamente la que va a resolver los problemas. A eso solo lo demuestra el tiempo. Pero hay una manera de tener más certeza, que es tomar la decisión discutiendo con el que piensa diferente, dialogando, escuchando la opinión del que piensa diferente. Y bueno, y no contribuye demasiado, sí, el que tiene que dialogar, uno de los que tiene que opinar se calla la boca y no opina. Porque no es que no haya diálogo porque uno no quiere oír. No hay diálogo, hacia adentro Cambiemos, porque hasta ahora la Unión Cívica Radical no ha querido hablar. Nosotros dijimos que Cambiemos es un frente que reúne fuerzas que en circunstancias normales deberían competir entre sí. Lo normal es que se junten las fuerzas que piensan igual y que las que piensan distinto compitan. Eso que yo sepa es lo normal, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Sin embargo, en Cambiemos nos hemos reunido fuerzas que piensan distinto entre sí. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la circunstancia excepcional que hizo que fuerzas que piensan distinto se reunieran? La república. Eso es un argumento sólido. Se venía registrando un proceso de devaluación republicana, de valores republicanos. Uno sabe cómo empiezan estas cosas y no sabe cómo terminan. Bueno, con ese propósito, con el propósito de evitar que se profundizara ese proceso, nos reunimos. Ahora, gobernar es más que eso, mucho más que eso. Y la pregunta entonces, que hay que hacerse, y que no se quieren hacer los radicales, aunque tal vez no sea todavía el momento para hacerla, pero tienen terror los radicales a responderla, es que vamos a hacer el día que esas amenazas a la república desaparezcan. ¿Repensaremos la política de alianza para juntarnos con los que pensamos igual? ¿O seguiremos juntándonos con los que pensamos diferente? Porque si es esta última la solución, entonces empiezo a dudar de que haya sido por razones republicanas que nos juntamos los que piensan diferente. No sé si se entiende bien lo que quiero decir. Bueno, va a ser un año muy difícil. A ver, yo le pido a la gente, es una Argentina difícil, esta tiene el 30% de pobre, los salarios que se ganan son salarios bajos en general en la Argentina, hay desempleo. ¿Qué quieren? Que no existan problemas en el mundo del trabajo. Las organizaciones de los trabajadores, que tienen que defender los derechos y a los trabajadores, ¿qué quieren? Que no se manifiesten, que no se movilicen, que incluso no amenacen con huelgas. Los empresarios también manifiestan su disgusto cuando las cosas no andan bien. Claro, lo hacen de otra manera, tal vez menos visible, lo hacen desinvirtiendo, lo hacen despidiendo, le hacen aumentando los precios de los productos, le hacen fugando capitales, lo hacen deslocalizando. Entonces, no pongamos la lupa solamente en un lado. Es una Argentina muy difícil. No quieren tener problemas, no quieren que haya conflictos. Bueno, tratemos de empezar a recuperar la economía, tratemos de mejorar, que se ganen mejores salarios, tratemos de generar mejores condiciones de trabajo. El día que empecemos a avanzar en estas cosas, van a ver cómo vamos a poder contar con una Argentina con menos conflicto. Y bueno, yo sé que esto no se puede resolver de un día para el otro, es difícil ahora. Hay que hacer un esfuerzo. No hay nada sin esfuerzo. Ahora, hay que ser justo cuando se pide el esfuerzo. No es que los trabajadores no quieran hacer esfuerzo. Lo que no quieren es que se les pida un esfuerzo injusto. Se quiere que el esfuerzo que se pida, es que se les pida mayor esfuerzo a quienes están en condiciones de hacer mayor esfuerzo. Que se les pida un esfuerzo de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de los sectores de hacer esfuerzo. No creo que ni los jubilados ni los trabajadores estén en una situación tan extraordinaria como para que sean ellos los que tienen que hacer el esfuerzo. Y otros sectores que tienen que también hacer un esfuerzo y mayor. ¡Gracias!